a mí me cuesta mucho ir a rueda y todo eso es que resulta que no sabe cuándo le ha adelantado yo también claro por supuesto son seis días tendremos que regular pero pues es que hemos hecho el mismo tiempo pero por separado sabes minutos de diferencia exagerado bueno si ha sido has sido tú quien me ha picado para entrenar así o sea que yo estoy aquí solo por ti así que no me ha dolido nada bueno y el cañón gracias pero sabes que sabes que te tengo que agradecer que me hayas hecho ir con guantes largos porque yo súper cómoda si te van bien yo pues yo pensaba y la alimentación bien yo le quería dar gominolas una buena ducha y comida guarrindongos bueno que genial que guay muy bonita es que es tan bonito el paisaje que no te enteras pero tengo la tengo una bufra de sobra tengo soporte de manillar de sobra si quieres grabar y por favor y por marzo por favor pues no